El premio al esfuerzo no tiene precio, ni tiempo, ni hora, ni lugar. Se prepara en determinado momento, en tu gimnasio, en tu ciudad, y lo salís a buscar una y otra vez. A veces pasa que estás ahí, a punto de alcanzar el premio, pero el armador de los festejos te arma una finta y te deja con el grito del triunfo en la garganta. Pero volvés a casa y seguís pensando que hay otros que también se esfuerzan y llegan con los mismos sueños, y otra vez comenzás a sumar más horas, más pelotazos, más ganas. Y el premio al esfuerzo, en determinado momento, llega y te atrapa con sus brazos para decirte, Bo, es el momento de festejar, levantá esos brazos, aprieta esos puños, es tu momento de gloria. Y ahí, la alegría te invade y se contamina por todo el gimnasio, por las redes sociales, por los medios de comunicación, y llega a las familias que también comparten el triunfo a la distancia. Allávena tuvo que viajar 322 kilómetros, jugar 14 partidos, dormir 6 horas entre una jornada y otra, saltearse el almuerzo para no estar pesadas para las finales, pero valió la pena. Volvieron a casa con la panza llena, con las gargantas enronquecidas, y con el placer de saber que el destino les habló al oído. Bo, Allávena, el triunfo es tuyo. Allávena de Paisandú, campeón del Abierto Nacional en Florida, categorías sub-13 y sub-15. Las felicitaciones de Vole y de acá, para las integrantes de los planteles del Club Allávena de Paisandú. Guilhermina Soria, Manuela Rotundo, Marcia Moreira, Milagros Collares, Selena Gronros, Micaela da Rosa, Catalina Copelo, Diana Simenman, Soledad Saavedra, Sol Pandolfo, Lucila Cora, Sofía Martínez, Martina Piaggio, Martina Soria, Sofía Mazzoni, Candela Cavazzi, Sheila Paiva, Ana Cabrera, Agustina Manassi, Manuela de la Valle, Lucía Adano, Maya Weber, Martina González, y sus entrenadoras, Laura Álvarez y Laura Dibot. ¡Gracias!